La candidata Yanna Proboste acaba de decir en el debate y se refiere al síndrome Parisi para referirse a el daño que han sufrido las mujeres y la violencia finalmente que se instala al respecto. ¿Qué le diría usted a Yanna Proboste que acaba de decir eso en el debate? Yo le diría que ella representa el síndrome del operador político que despilfarra 600 millones de dólares y nadie dice nada. Si yo soy presidente, vamos a pasar una ley que ningún ministro destituido a través del Congreso pueda ser candidato a tener cargo político de por vida. Son 600 millones de dólares que ya se lo comprobaron. Pero eso es una modificación más grande porque el perder los derechos de ciudadanía por determinada cantidad de años de presidio tiene que ver con algo muy superior. ¿Es tan simple como una ley que se lo impida? No, no, no. Es una ley difícil. ¿Qué duda cabe? Pero no puede ser que una persona que debía dar cuidado esos 600 millones de dólares ahora quiera ser candidata a la presidencia. Esa plata es de todo y ya se comprobó. En nuestro caso. Ella ha dicho que salió libre de polvo y paja. Se lo pregunté yo aquí en una oportunidad y dijo que eso fue la acusación jurisdiccional es una acusación política, no judicial. Mire, a ella, ella es culpable de malversar 600 millones. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? Y no se hizo. Mire, si nosotros somos gobierno, vamos a hacer un estudio completo sobre esos 600 mil dólares, 600 millones de dólares. Pero también vamos a hacer un estudio de la gran cantidad de inmigrantes ilegales que entraron a Chile y que están entrando ahora en Colchane y que todavía no tenemos respuesta quién es el que está lucrando con esa entrada masiva de inmigrantes ilegales. ¿Usted está de acuerdo con las expulsiones masivas que ha llevado a cabo el presidente de la República? Lamentablemente hay que hacerlas. En Chile hay que entender que es un privilegio estar en Chile. Yo entré a Estados Unidos con todos los papeles en regla, todas las veces que he entrado para quedarme acá. En Chile ya dejó de ser un país serio y por lo tanto tenemos que decir, si usted quiere venir a Chile a quedarse, a vivir y trabajar, visado desde el país de origen y no tratando de hacer turismo, trabajo en Chile que le ha hecho tan mal a todo Chile. A propósito, hoy día la alcaldesa de Santiago, Irés y Hasler anunció más de mil permisos para comercio ambulante, cuestión que el comercio establecido ha reclamado, consideran que es una competencia ilegal. No hay que meterse en los gobiernos regionales ni en los gobiernos locales. Los gobiernos locales son las municipalidades. Nosotros creemos que tenemos que tomar políticas a nivel de Estado y las políticas a nivel de Estado para nosotros son, Uno, inmigrante tiene que ser legal y no ir buscando quedarse en Chile de mala forma.